En cambio de Darío por la derecha, Pesiquilo, centro a Guerrero, saca el Izalde, complementa a Trindade, más altitud que longitud baja, en el círculo central le intenta parar de pecho, así el jugador Álvarez Martínez la paró en el empeño y logró jugar a Torres Torres por la derecha para Canovio, se muestra otra vez el Canario, va como win, Canovio por la derecha, en cara ante la marca de Teuton, Canovio por adentro, por afuera la marca, muy bien. El jugador de Torque, Andrew Teuton, que venía por ahí también colaborando, era Ori Wengland, en definitiva, que le quitaba la pelota, bien parado. El saquero número 12, escapa fuera el balón lateral, que toma rápido Peñarol, juegan para Torres, Torres con la pelota, se viene dominando, toque cortito por el sector izquierdo para Giovanni. Como la bajosa delantero la dejó dormida, seguro pasó por dormir y colchones y son bien presas. Gran jugada de Peñarol, vino de abunción de taco al medio, acá está en Torres, Torres, Luliar, quiero gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Gol! Golazo de Peñarol de altísima factura técnica de Facundo Torres, pero hay un taco delicioso, extraordinario, exquisito, del canario Agustín Álvarez Martínez, que clarificó toda la cuadra y lo dejó cara a cara con Grusiaga, con mucha clase, Facundo. Lo iludió, lo dejó sentado a Gastón y después definió a placer contra el arco vacío para provocar al rugido, del hinchado de Peñarol en 41 minutos del primer tiempo, Facundo Torres, desde La Paz. Para todo el país carbonero, Peñarol tiene uno, Montevideo City Torquecero, Facundo Torres. Bueno, es un jugadón de Peñarol y la verdad que lo merecía, arranca por la derecha, participa Canovio, participa Gargano, hay un paso hacia adelante muy bueno para clarificar por parte de Zeppelin, el que hace lo diferente, el que pone el secreto de la jugada, el que pone lo distinto, es el canario Álvarez Martínez. Otra vez, y no es la primera vez que de taco habilita en este caso a Facundo Torres, queda rápidamente en el camino, Grusiaga, una definición perfecta del chiquilín de Peñarol, un gol merecido, Peñarol jugaba bien, era más y está en ventaja porque había hecho los méritos suficientes. Y Peñarol jugaba para ganar, tenía la pelota para tratar de ganar, Torque para defender, y la verdad, le faltó aplaudir en la jugada a los jugadores de Torque, aplaudió la hinchada, aplaudió todo el equipo de Torque, hizo una jugada de cine Peñarol, una gran definición eludiendo a Grusiaga, se lo merecía Peñarol, y creo que hoy también se lo merecía Torres. Golazo de Cololó. Golazo de Cololó. Vino Centro, vino Centro, es bueno, no va a dar, que no está, gol. 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 De Peñarol. Otra vez Facundo Torres, entró a tocar en el área de meta ante la pasividad inadmisible de la defensa celeste, entraron todos en malón, Nicomaperico por su casa, como si estuviera en la cantera de La Paz Torres, tocó Tac, así cerquita del arco al centro, bien servido de Trindade, permarca de Peñarol, casi en diez minutos del segundo tiempo, el segundo gol. Se aleja Peñarol, se aleja Peñarol, que quiere liquidar la faena, otra vez Facundo, otra vez Torres, por él. Peñarol tiene dos, Montevideo, siete torqueseros. Una buena pelota metida por Trindade, habitualmente ejecuta bien los tiros libres, y fueron con Cajelmacher, se distrajeron con el Canario, buscaban a Elizalde, pero nadie se acordó de uno de los más chiquititos, pero de uno de los que más sabe con la pelota, y de los que mejor puede resolver de primera, de aire, para poner esta justa ventaja de dos goles. Les hablo de Facundo Torres, buena ejecución de Trindade, gran definición de Torres, lo perdieron de manera increíble, está bien que Peñarol gane por dos. Está muy bien que Peñarol gane por dos, está muy bien que Torres haya hecho dos, torques sigue aplaudiendo, lo que hace el equipo brinero, merecido y corto triunfo, Torres está jugando el mejor partido en mucho tiempo. Golazo de Cololo. Y esto, robó Gargano y se va cara a cara con el Arpiro, es show gol, es show gol, Gargano, 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 al medio, toma y así lo Canario. Gol, 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 de Peñarol. Gol, gol, él, él, Agustín Álvarez Martínez, en el gol más fácil de toda su carrera, robó Gargano y quedó cara a cara con Gurusiaga, era como aquellas viejas definiciones de show gol, o de la MLS, pero con la diferencia que venía acompañando el Canario. Tomás y así lo aplacer con Gurusiaga, completamente vencido, marca el tercero Peñarol, que se floría en el campeón del siglo, en 19 del segundo tiempo, liquida el partido Agustín Álvarez Martínez, 3 a 0. Gargano es un despelote de jugador de fútbol, Gargano hace lo que quiere, Gargano está mejor que cuando tenía 27, 28 años, Gargano le da fútbol a Peñarol, Gargano muestra el camino de lo que hay que hacer cuando el rival se pone a tocar sin saber bien cuál es el objetivo de por qué está tocando en esa zona del campo. Va, presiona, gana, conduce, elude, hace la pausa en el momento justo, habilita a quien necesitaba imperiosamente hacer un gol, les venía a decir, está peleado con el arco, pero en este partido en cualquier momento anota al Canario. Bueno, de todo eso se encargó Gargano, un fenómeno del fútbol, un Kralo que está jugando, un muy buen gol de Álvarez Martínez, si Peñarol no baja el pie del acelerador, pueda haber mucha más noticia. Y recién decía que parecía el partido del otro día Brasil-Uruguay y no tengo duda que esto va a terminar peor para Torque que lo que terminó para Uruguay. Torque está muerto en la cancha, Peñarol está muy vivo, Gargano recién había salido de la cancha por lesión, entró, hizo una jugada fantástica, robó, presionó, corrió como un pibe de 20 años, asistió y el Canario no tuvo más que meterla y después ir a agradecerle, ¿no? Porque le dio la pelota que hace tiempo que no le dan. ¡Golazo de Cololó! Aquí viene Peñarol, centro al segundo palo, le sacaron a Medias, la va a buscar Gaitán, saca Piziquilo y ahora Torque busca el descuento de contra, Cabrera pone a correr a Axel Pérez, no, por el sector izquierdo va Guzmán, atención con esto, encara la marca del mono para ir, Axel Pérez se muestra por el medio, llega también Brun, llega Sende, vino para Sende, Sende para Axel, va Pérez, sale del área, abrió por la izquierda, el balón que viene por aquel lado viene al centro, le sigue de largo, tomó Piziquilo, le puede pegar al arco, pero tocó atrás, llega Brun, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! De Montevideo, City, Torque, el remate de afuera del capitán Brun para descontar, para señalar a su gente, para sacarse la bronca y la mufa y para poner el gol del honor. En la primera llegada, creo yo, en donde le pegan realmente al arco en prácticamente todo el partido, los jugadores de Torque, apareció Brun, sacudió como de bronca, un remate a colocar contra el avance del caño derecho de Kevin Dawson y a los 43 minutos y medio del segundo tiempo, maquilla, decora, le pone base. Al resultado, está ganando Peñarol ahora, pero lo hace por 3 a 1, descontó Torque por Brun. Sí, la definición es exactamente la que acaba de dar Julio, ¿no? Un poco de maquillaje, un poco decorativo, para Brun puede ser importante porque no deja de ser un gol en el campeón del siglo contra Peñarol. Hay un hundimiento muy grande de los defensores carboneros que le dejaron ese espacio, que lo vio muy bien Piziquilo, que le sacó hacia atrás la pelota a Brun, define bien. Yo creo que Dobson pudo hacer bastante más para sacar esa bocha. En definitiva, el partido estaba terminado, Peñarol ya tenía en cancha casi que un 50% de los hombres de campo que había cambiado el entrenador, pero bueno, insisto en la definición de Julio, maquillaje para el resultado. Totalmente hay mérito, obviamente, de Torque en buscarlo. Un remate al arco que no había hecho prácticamente ninguno. Me parece a mí que este partido tenía que haber terminado con una diferencia mucho mayor. No sé en qué va a terminar, lo están chequeando en el bar. No sé en qué va a terminar. Yo creo que se lo van a dar. Y el partido tenía que haber terminado con dos o tres goles más a favor de Peñarol. ¡Golazo de Cololón!